La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar si el presidente de SORTU, Asiera Raiz, pudo cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo al decir que es momento de dar jaque mate a la Guardia Civil y que se vaya de Euskal Herria. El Gobierno también estudia la posibilidad de actuar contra Raiz. Desde el punto de vista jurídico, como mínimo, como mínimo, susceptibles de ser analizadas por las autorías judiciales. Nosotros, quiero decir, que ya hemos enviado desde el Ministerio de Interior esas declaraciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Lo ha hecho también el delegado del Gobierno del País Vasco, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para que la Fiscalía estudie la conveniencia, la oportunidad de interponer acciones judiciales por esas palabras. Y ha cargado contra sus palabras. Le diré que esas personas, esas personas han estado amparando y jaleando durante años y años a ETA para que efectivamente hiciera eso. Dirá jaque mate a la Guardia Civil y dirá jaque mate a la Policía. Son declaraciones que ponen de manifiesto la falta de respeto institucional y la falta de convicción democrática sobre la labor que desempeñan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar esas declaraciones por si son constitutivas de delito y, por lo tanto, actuar en consecuencia. El presidente Sortu lo que hace es caracterizar a la propia organización que representa y poner de manifiesto que, desde luego, están en la línea absolutamente contraria de lo que exige la democracia y lo que exigiría en este momento la lucha contra el terrorismo, que es que ETA se disuelva y desaparezca. Por su parte, el Gobierno vasco exige más información. Es urgente, por tanto, que conozcamos cuanto antes cuáles son los cargos que se imputan a las personas detenidas, cuáles son los hechos que se les atribuyen y cuál es la calificación jurídica que se atribuye a los mismos. En este contexto, el sindicato LAP ha convocado una movilización para el próximo sábado en San Sebastián para protestar contra la Operación Mate al considerar que agrede los importantes esfuerzos que se hacen para lograr un escenario de paz.